Hay que destacar sobre este asunto de Cataluña dos informaciones que traen hoy los diarios. La primera y más destacada en La Razón explica que los CDR, los comités de defensa de la República, los llamados comités de defensa de la República, preparan la toma de ayuntamientos e instituciones desde el 11 de septiembre hasta el 1 de octubre. En páginas interiores de este diario se explica que el objetivo es implementar la República, dejando al pueblo el protagonismo, todo esto entre comillas, que ya tuvo el día del referéndum, es parte de la noticia, en la que este diario desvela que los comités de defensa de la República lanzan un himno que insta a la violencia. Explica que está basado en el musical Los Miserables y que tiene todos los ingredientes épicos de los que hace gala el relato independentista. No lo voy a leer, mucho menos lo voy a cantar. Lo que explica este diario es que la idea de los CDR es que el 11 de septiembre, es decir, en la diada, se convierta ya en el nuevo grito índeme. Bueno, en su editorial señala la razón que el gobierno de la nación no debería despreciar el potencial desestabilizador de los CDR y la hementa que si bien el ejecutivo de Pedro Sánchez tiene los instrumentos suficientes para atajar esta estrategia, incluso sin recurrir a la vía judicial, no parece, afirma, que tenga la necesidad, voluntad, la necesaria voluntad política para aplicarlos. Bueno, hablábamos.